Señora ministra, con la aprobación del último Real Decreto Ley IVANYA 35, han vuelto a abusar ustedes de su mayoría absoluta. Han decidido modificar la Ley 27.2011 en materia de jubilación anticipada y jubilación parcial sin ni siquiera dejar que entre en vigor. Y, por supuesto, han hecho esta reforma innecesaria pasando del consenso político y del diálogo social. Y se han inventado una supuesta, urgente y extraordinaria necesidad que tiene toda la pinta de terminar en el Tribunal Constitucional. Además, señora ministra, pretenden ustedes que los pensionistas cobren la mitad de la pensión y sigan trabajando en un momento totalmente inoportuno, en el peor momento para el empleo en nuestro país, con casi seis millones de parados y con más de la mitad de los jóvenes en paro. En fin, que sigan trabajando los abuelos y los nietos sigan indefinidamente parados. Un auténtico dislate. Y qué decir de su decisión de condicionar la percepción del subsidio de mayores de 55 años a las rentas familiares y no a la personal como hasta ahora. Otro recorte de derechos. Ya le dieron ustedes un hachazo al prepara a la renta activa de inserción y a la prestación por desempleo. El señor Rajoy pasó de decirle a la ciudadanía de este país en campaña electoral que no iba a tocar las prestaciones por desempleo. Y pasó de eso a que el verano pasado dijo que las prestaciones por desempleo eran desincentivadoras de la búsqueda de empleo. Un auténtico insulto a los desempleados de este país que, por cierto, fue muy jaleado por la bancada del Partido Popular. Ustedes han puesto en su punto de mira a los parados jóvenes, medianos y mayores, y en especial a los parados de larga duración. Quieren hacer creer ustedes que los cerca de 6 millones de parados no trabajan porque no quieren, porque son unos vagos. Vamos, que parece ser que hay millones de empresarios buscándoles desesperadamente para contratarles y ellos se escaquean. Por eso, para que se espabilen, cuantas menos prestaciones tengan, pues mejor. En fin. Gracias, señora diputada.